Yo también te agradeció muchas cosas. Yo te agradeció haber nacido en Ohio y haber sido una de las pocas minorías en un lugar de predominio angloparlante. Yo soy orgulloso, yo te conté que te hubiera nacido en Ohio. He tenido mi cuento tiempo, mi malo tiempo. Yo siento una breve comedia ya en quinto grado, cuando yo tenía 10 años, cuando participé en un concurso. Esto fue cuando todo el mundo estaba celebrando Halloween. Ya yo no celebro Halloween, pero ya Halloween fue distinto. Halloween fue el anti-Halloween, donde tú tirabas una torta en la cara del vampiro y de la vampireza. O cuando metía el vampiro o la vampireza por encima de un tanque y se caían en el tanque. Ese es el Halloween que yo celebraba. Y teníamos el concurso de tres chiflados. Yo gané el concurso de tres chiflados. Eso fue a los 10 años. Yo fui a la universidad en Ohio. Daban preferencia a los que nacieron allá, si tenían buena nota. Brevemente estaba en la política, pero nunca me gustó la política. Pero aún eso lo convertía en comedia. Porque también ellos tenían el mismo... Porque uno de los comediantes, The Bull, había salido a Los Ángeles y dejó a su sucesor ese concurso de tirar la vampireza y el vampiro en el tanque de agua o tirarle una torta en la cara. Y yo a los 18 años participé en eso. O sea, yo fui de comedia en comedia. Para terminar, Yolanda, pero Yolanda, quiero también hablar más de otra cosa. Yo tuve la dicha de haber estado en Europa, en Alemania, Suiza, Italia. Vi de todo. Yo estaba en España tres veces. Yo fui a mis tierras ancestrales del País Paco y Galicia. Yo estaba en España en 1973, cuando no hubo rey, sino hubo un gobierno militar posándose como una monarquía sin monarca. Esa parte no fue fácil, pero sí me acordé que tenían los distintos grupos, etc. y sus comedias y todo. Y yo también firmé mucho. Yo tuve la dicha de haber estado en Miami, pasando mis veranos y viviendo aquí desde los ochentas, pero pasando tres meses aquí en Miami, andando con los artistas de lo que fue Cuba antes del 59 y andando con familiares míos. Participé en ayudar mucho de mí. Ayudé a mi prima, que era artista en Cuba, a ser artista aquí. Ayudé a mucha gente con las fotos que tomé. Fotos que eran fotos de moda. Fotos que yo no los tomaría hoy en día porque soy cristiano. Pero en esa época, siendo 18 años, yo tuve la dicha de haber estudiado medicina en República Dominicana y pertenecer a la mazonería, que tenía su malo y su bueno. Lo malo es que la mazonería fue visto como una cosa de pecado. Lo bueno fue que como mazón yo podía disfrutar de los descuentos en los hoteles, los restaurantes, los taxis. Y después, en Canadá, en Puerto Rico, Ecuador, China, yo tuve el premio de haber estado en China. Yo no me vi un hombre regresado a China en este momento ni en el futuro. Porque ya la gente que conocía en China ya no están. Ya lo están retirando. Yo he estado en distintos estados. Yo he estado en todo el Eastern Seaboard. Yo he bregado con todas las nacionalidades, todos los grupos étnicos y todas las razas. Y estoy agradecido a Dios por toda esa experiencia que he tenido. Yo doy gracias a Dios. Mi mejor tiempo fue después de aceptar a Jesucristo. Mi blog en esa época cogió auge. Si yo no tenía auge en los primeros 10 años, lo tenía después de aceptar a Cristo. Lo tenía después de aceptar a Cristo. Mis comedias fueron más, no fueron tan así como las obras de Herodes en Venezuela. Fue un cosita más liviano. Ahora yo estoy grabando videos y haciendo entrevistas. Y estoy bien. Yo estoy cómodo con todos los grupos. Porque soy cristiano, somos hermanos. Gracias. Yo voy, yo todavía estoy agradecido a la hermana Pollard, que Dios la bendiga por haberme ayudado. Yo estoy agradecido a los que estuvieron conmigo en Venezuela. Porque en Venezuela también yo fui tremendito. Sí, nosotros en Venezuela no reconocían ni nacionalidad, ni etnia, ni raza, ni Estado. Nada más que tenían tres clases. Los jocks, los cheerleaders, los nerds, y los agitadores. Y yo era uno de los agitadores. Y a veces yo tuve la suerte que los jocks, los nerds, y los cheerleaders, que en otro colegio me hubieran roto todos los huesos, me dieron un aviso. Yo me acuerdo que yo había hecho la vida imposible a un jugador de fútbol de Georgia y su novia, una porrita de Italia. Los dos me dijeron, tienes que andar con Dios. Me encontré con ellos aquí mismo en Miami. Yo estoy con Dios. Todas mis cosas han sido súper. Yo estoy contento haberte conocido. Haber conocido a todo el mundo. Haber conocido a todo el mundo en Expolyt. Haber estado con Dani Berrios. Yo nunca me imaginé que iba a conocer a Dani Berrios. Yo lo sabía, yo lo he oído mencionar Dani Berrios en República Dominicana en los ochentas. Y en Venezuela en 1979. Cuando en Venezuela nadie quería saber de Dios. Vamos a ser francos. Venezuela está como está porque olvidaron de Dios en los setenta. Y ellos estaban con pavo real, pavo real. Y fiebre de sábado por la noche. Yo tuve la dicha de haber conocido a muchos grupos. A Sasha Doble, a Rebecca Isabel, a Linda Hedgewood. Linda Hedgewood, tremenda sierva de señor. Linda Hedgewood, el esposo de Tim Hedgewood. Yo tuve la dicha. Un nivel extraordinario. Yo tuve la dicha de haber conocido a John Montalban, que ni yo mismo me imaginé que lo iba a conocer. Porque estaba deprimido y escuché a John Montalban entonar Padre Nuestro. Y su esposa Michelle, que Michelle también. Cuando yo lo he conocido todo. Ellos, eso no se compare con lo que yo he tenido. Yo, ellos me ayudaron mucho. Me alegro haberme reencontrado con María y casarme con ella, desde que éramos novios. Después de mi divorcio, ella y yo reunirnos. Estoy honrado de que yo pueda encontrarme con mi gente del colegio de Venezuela. Que estaban conmigo en mis tiempos. Diciéndome, fíjate Roberto Carlos. Fíjate Roberto. Tú con tu agite y tú con tu antanería. Y mira donde te paraste. Y yo fui a Dios. Y yo doy gracias a Dios. Claro, yo fui un poco distinto. Porque yo quería reconciliar mi nacimiento con mi sangre. ¿Cómo lo reconcilié? Hubo una pareja que conocí en el hospital donde trabajo. Yo también trabajaba en el gobierno federal. Y hubo una trabajadora social de San Juan que se casó con un psicólogo, pastor de Alabama. Yo mismo lo junté. Después que estaba con María, lo junté a los dos. Lo junté. Y yo no sé cómo logré hacerlo, pero logré hacerlo. Y ambos me dijeron, Roberto ya te va a acercar tu cumpleaños. Pídenos cualquier cosa y te vamos a cumplir. Ellos pensaron, ellos pensaron que yo iba a pedir. Porque siempre yo no pedía. Applebee's. Applebee's y cualquier otra cosa. Applebee's, cualquier restaurante. Porque era un comedor. Yo decía, yo no quiero eso. Quiero reconciliarme con el Señor. Pero tú estás reconciliado así, pero tengo que reconciliarme en el bautismo. Y yo no quería bautizarme en una iglesia porque tú lo sabes también, Yolanda. Porque hemos hablado de esto muchas veces. Soy orgulloso de ser cristiano, pero no todos los que van a la iglesia son cristianos. Ay, mi hermano, ay, mi hermano, eso es un tópico bien caliente para discutir. Bueno, te lo voy a terminar. Bien caliente. He visto los bautismos aquí en Miami. No los bautismos católicos que te echan ahí agüita. Yo te hablo de bautismo de las iglesias. Bautismo, bautizan en los grupos. Bien, a mí me gustan los bautismos en los grupos. Pero después dicen, ¡eh! ¿Quién venía a la familia? ¿Quién venía al club? Y eso para mí parece un circo. Yo vi, Yolanda, voy a terminar el cuento. En Venezuela, en Venezuela también vi esos mismos bautismos. ¡Ay, bienvenido al club, etcétera! Todavía me acuerdo del individuo que hizo papel de Herodes y que la mujer que hizo papel de la mujer de Herodes, que eran contemporáneos míos. Que eran de Venezuela, contemporáneos míos. Yo no sé dónde están. ¡Ah, qué tarde he venido al club, vamos a la elección! Yo quería algo más solemne. Como él era pastor, yo pedí que él me bautizara personalmente con él, la esposa y mi esposa. Más nadie. En Lake Wekiba. Porque en Ohio, mucha gente en Ohio hacían eso para evitar esas algarabías. Porque a mí me gustaba la cosa. Yo me, la segunda vez que me casé, que me casé con Marilia, no fue iglesia y pompo y todas esas cosas. Fue Marilia en Mahone. Yo en Mahone, el pastor que era el tío de Marilia, y el que fue testigo fue un primo hermano que estaba surfeando en rincón. Y vino intrusa y todo para firmar todo el papel para después regresar al surfear. Y yo quería eso. Yo cuando yo fui, yo todavía me acuerdo. Yo hasta compré la ropa para mi bautismo. Los Mahones y camisetas los compré para eso. Aunque no lo sé. Esta ropa, bueno, esta camisa no, pero yo tenía los Mahones negros y Mahones azul oscuro recién comprados para hacerlo. Y descendía en laico equivo y cuando descendí y me bautizaron, ya fui otra persona. Y yo no era lo único, otra gente lo estaban haciendo. Y yo me sentí súper bien. Yo quería mostrar que aún a los 50 años no está tan tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde. No me arrepiento. No me arrepiento de haberme bautizado en laico equivo. Todavía miro mi propia foto de bautismo. Lo miro y estoy súper contento con lo que he hecho. Ya he cerrado mucho mi vida y voy a seguir filmando y todo y así y todo. Claro, yo no voy a negar que también en el interín, también cuando yo estaba en el camino hacia Crito, en el camino hacia Marilia, yo también he tenido mis videos deportivos un poco cómicos, que todavía lo tengo. Hay un enfermero con quien yo trabajo, él es puertorriqueño, descendiente de españoles que escaparon de la guerra civil de 1939. O sea, ellos estaban con los republicanos. Yo no estoy hablando de republicanos de aquí, estoy hablando de los republicanos españoles. Y llevamos súper bien. Él también era parte de mis chistecitos. Él una vez, él una vez, él una vez, él una vez, estuvimos haciendo una película deportiva, una película deportiva en Carl Gables. Hubo una trabajadora social nacida en Boston de padre iraní, diciendo, yo estoy con el equipo de Irán, yo tengo el equipo de Irán. Yo no sé por qué tú estás con el equipo de Estados Unidos. Y yo en la película, bueno, ¿qué te parece si hacemos un programa tú y yo? Y tú me explicas por qué tú estás con Irán nacido en Estados Unidos y siendo mujer. Tú me pones un licencio. Y el otro, donde el mismo enfermero quería que el gobierno federal le pagara un viaje a Seeders Palace para una convención. ¿Tú crees que el gobierno federal va a pagar a un enfermero para Seeders Palace? Esto está tónico. No creo. Lo que sí, también, lo que sí voy a terminar una cosa. Siempre, yo no solamente creo en la diversidad desde los distintos grupos y distintas razas. Creo que también debe haber diversidad de ideas. Debemos intercambiar ideas sin violencia. Absoluto. Absoluto. Yo estoy en Wordpress. Yo estoy en Wordpress, YouTube, BigShoot, Vitrion. Yo estoy ahora en BigContact de Rusia. Estoy en Wordpress. Yo estoy en todos lados. Siempre un periodista o un artista, secular o no secular, debe ser diverso en estas cosas. Y yo voy a cerrar con un ejemplo antes que me cortan. En el año 1900, un compositor inglés, Sir Edward Elgar, él fue el que escribió el Pumps and Circumstances. ¿Sabes la canción de grabación? La, 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 la. Perdona mi voz. Sí, 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 sí. Estaban quitando los cilindros. Ya en la época del cilindro se desapareció en 1900 y sacaron los discos que conocíamos de 78, 33, 45. Ajá, ajá, los de pasta. En esa época fue 78 de pasta. Y Sir Edward Elgar. Que tenía la agujita, que era con la agujita y el, y el. Yo recuerdo eso muy bien. Mi papá, mi papá. Yo también. Tenía equipo de esa parte. Mi papá, mi papá tenía ese equipo y mi abuelo tenía ese equipo en Cuba y me lo quería regalar, pero eso es otro asunto. Para terminar el cuento, Sir Edmund Elgar inventó los bienes sociales para él en ese estudio. Él, él, él era director de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y como él era director de la Orquesta Sinfónica de Londres, su palabra era ley. O sea, tenía que, los músicos tenían que ir a su autoridad. Nosotros viernes vamos a grabar en ese lugar de Abbey Road. Y grababan discos como nunca, porque él les gustó la, el, 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 el gramófobo. No, y de hecho, ese, ese tipo de grabación era todo el mundo a la misma vez. No es como ahora que yo puedo grabar mi voz y la puedo enviar por un, por un correo electrónico a otro estudio y la trabajan. No, en ese tiempo todo el mundo grababa, todo el mundo en el mismo, en el mismo salón. Y, 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 y los músicos tenían que tener la música lista porque eso era grabar. Sí, el, todo el mundo tenía que practicar entre semanas para que él viera, podía grabar. Ya, todo el mundo grababa. Y aún eso, y aún eso, en esa época, la esposa de Sir Edmund Elgar pensó que él usaba los bienes sociales para tener querida. Decía, este individuo, para terminar el cuento. Él era, era católico cristiano. Y la esposa dijo, ¿cómo se puede tener, él tiene una querida? Eso de grabar, yo no creo eso. Y él fue, y la esposa fue a visitar al mejor amigo de Sir Edmund Elgar. El mejor amigo de Sir Edmund Elgar fue el, el escritor George Bernard Shaw. George Bernard Shaw era un, George Bernard Shaw era un, George Bernard Shaw era un socialista fuerte. Incluso después de lo que inició todo lo que tenemos ahora. No, y por eso la música de ese tiempo, la música de ese tiempo era bien, era diversa, era sólida, tenía muy, muy, muy buena, muy, muy contenido. Y los arreglos musicales eran increíbles. Yolanda, yo voy a llegar a lo que iba a decir. La esposa tocó la puerta de George Bernard Shaw, que tenía su bienes social, reuniendo los socialistas. Y dijo, mujer, ¿por qué tú me estás molestando? No, porque mi esposa está con otra mujer. Tu mujer, tu hombre sí tiene otro amor, yo te lo voy a llevar al otro amor. Y la esposa pensó, ah, ya vamos a ver esto, porque le voy a dar un cantazo. Llevaron a Abby Road y lo vieron dirigiendo la, 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 la. Oye, saxofonista, está fuera, vamos a grabar otro. Y él hizo lo mismo. George Bernard Shaw también llevó sus reuniones al His Master's Voice. O sea, todo el mundo quería grabar. Y eso fue como dijiste, una sola fábrica. Ahora mismo, tú y yo estamos en la diversidad electrónica. Hasta tenemos MP3, MP4, podcast, tenemos todo. Y yo mismo he fotocopiado, he copiado todas mis entrevistas en 3, 4, 5, 6, 7, Hard Drives de Toshiba. O sea, hay que también buscar la diversidad en cuanto a los medios de grabar. Mis primeras grabaciones yo las hice de niño en Real to Real. Mis primeras grabaciones musicales, vocales, de las que yo hacía comerciales, eran en Real to Real. Me acuerdo, el primer comercial, de hecho, de los primeros, de las primeras oportunidades que yo tuve grabando en estudio de grabación fue que el estudio de Papo Luka en Puerto Rico, allá en la ciudad de Ponce, en mi ciudad, allá en Ponce con Papo Luka y todas las familias. Ellos tenían su estudio de grabación en la parte superior del edificio donde ellos vivían como familia. Y wow, y tantos estudios que hay todavía. Y yo, ¿sabe qué? La calidad de música que nosotros escuchamos ahora en MP3 y todos estos formatos son digitales y ahora todo se puede arreglar, pero yo entiendo que la música que se grababa en ese tiempo, que era Real to Real, todo el mundo juntos, la calidad era una calidad única. Sí, claro. Yo me acuerdo de esa calidad. Y los músicos de ese tiempo eran músicos únicos espectaculares que aún los podemos ver 30, 40 años después y todavía su sonido sigue siendo fiel a lo que hacían en un principio, hace más de 30 años con todos estos equipos diversos. También de Real to Real gradué a cassette. Yo me fui a cassette en Estados Unidos, pero también me lo fui en Europa y en Venezuela. Yo grababa muchas cosas. Yo tenía muchas cosas en casete de recuerdo. Hubo un restaurante italiano que me gustó mucho en Venezuela y hubo un individuo que tocaba órganos. Y decidí coger sus órganos y grabarlo en casete, que ahora lo tengo en CD. ¿Sabes qué? Así lo tenía mi papá. Mi papá tenía en su casa casi sobre 300 casetes y él grababa los programas de radio. Y le molestaba que el locutor hablaba en medio de la música. Y mi papá grabó de todos estos grupos, o sea, de Venezuela, de Cuba. Yolanda, Yolanda, a mí no me importaba que interrumpían porque eso era parte del ambiente. Yo grabé muchas cosas de Venezuela, grabé el organista de Venezuela, incluso a pesar de que mi familia se vieron de Cuba, de Cuba comunista. Todavía me acuerdo en Venezuela, arreglando la antena y queriendo estar con mis raíces, me acuerdo haber grabado Oscar de León, La Dimensión Latina, con Barbarito X en concierto en Varadero. En los 70. De Moreno. Toda esa gente. Y todo eso. Toda esa gente. Y yo me acuerdo que mis mejores grabaciones fueron así. Yo me acuerdo haber grabado películas antes de grabar videos. Me acuerdo haber tomado fotos, mis fotos de mi prima cuando salió de Cuba de Modelo. Fue con cámaras así. Y yo tomé fotos así, tomé, grabé videocasetes también. Y ahora mismo estoy, ahora mismo estoy, ahora mismo estoy filmando, ahora estoy filmando. A ver tu teléfono, hacemos una entrevista aquí. Ahora estoy haciendo teléfono, pero estoy publicando eso en mi cámara para concepado y ponerlo en YouTube. O sea, ya, ya te llevé. Es increíble. Y yo estoy ahora en distinto. Es increíble. Estoy en WordPress. Yo estoy en distinto. Yo soy como Edmund Edgar, pero de distintos medios. Sí, y en distinto tiempo también. Distinto tiempo, distinto medios. Y todo lo mío ha sido publicado en distintos países. En distintos países. Y todavía, todavía tengo mucho que tejer. Mucho que tejer. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer todavía. Y he entrevistado, ¿cuánta gente he entrevistado desde que yo llegué a Cristo? Y la calidad ha sido buena. Es una cosa inolvidable. Ahora. Pero lo importante no fue las grabaciones. Lo importante no fueron las grabaciones. Lo importante es proclamar el mensaje. Lo importante es que ahora estoy proclamando el mensaje. Porque en las otras épocas se vio el video. Y casete, y discos, y todo. Yo estaba con Cristo, pero yo estaba dormido. Y tenía mis travesuras muchas veces. Pero incluso hay cosas que yo mismo grabé en casete que yo mismo no lo puedo tocar ahora mismo. Mire, yo le voy a ser bien honesta. Yo lo que de Fuego Eterno lo que escucho es la pista. Yo no escucho la canción. Es tan y tan raro eso. Que uno como cantante no quiere escucharse usted mismo. Pero el programa este de hoy sí me ha ayudado mucho a eso. Porque yo no puedo ver el video. Yo veo el video y comienzo a llorar porque históricamente el video se grabó justamente tres días antes de mi papá fallecer de cáncer. Así que imagínense que yo veo el video y comienzo a llorar porque llegó un momento que mientras estaba grabando el video, el Señor me refleja a mi papá en el cielo. Y le pido a los que estaban grabando, le digo, mire, te vengo un momentito porque yo necesito un momentito con el Señor aquí. Porque el Señor me plasmó a mi papá en el cielo. Y no sabía que tres días después, y lo grabé viernes santo tres días después, mi padre se va con el Señor. Pero yo entiendo que los tiempos han avanzado, la tecnología ha avanzado de tan magnitud que es increíble. Es increíble como nosotros podemos conectar con tanta gente en el mundo a través de todas estas plataformas. Y es increíble, es increíble. Y yo estoy súper, súper contenta de que, por ejemplo, esta nueva aplicación de Boise, pues me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas. De hecho, una de las piezas que hice en Boise, la productora está en Netherlands. Es increíble. Otro muchacho que vi, que trabajé uno de sus ritmos hace unos días, es productor para, ha sido productor para Lionel Richie. Y yo no me he dado cuenta hasta que me dio con investigar. Porque a mí me gusta investigar, ¿verdad? De dónde sea, quién es este productor, quién es esta persona, de dónde son. Porque es interesante estudiar, porque de todas maneras, pues uno conecta con diferentes personas. Y más en las cosas del Señor, yo he tenido esa oportunidad de poder abrir horizontes y expandir mi, verdad, mi conocimiento y mi red de gente que he podido conocer. Y la verdad que uno se sienta, yo me pongo a pensar, los días que me sentaba con mi papá, como usted dice, viendo las cosas en cassette, en el A-Track, en el VHS, en el Beta Tape. Todas esas cosas, yo digo, es increíble cómo la tecnología se ha modernizado de tal manera que nosotros podemos estar aquí. Yo sentada en mi auto, usted sentada en la sala de su casa, a través de un teléfono celular, al mundo entero. Porque esto está corriendo el mundo entero, esto no está simplemente en el Instagram de usted y el mío, esto está corriendo en el mundo entero. Y ahora mismo están, nosotros no están, nosotros no están mirando Puerto Rico y Nueva York y Florida. Nos están mirando los chinos, Nepal, Paquitán, Vietnam, Mozambique, Angola, Kenya, Ghana, Suráfrica, Zimbabue, Canadá, Irak. Yo no quería ir a Irak. Y ¿sabe qué? La palabra dice que, o sea, a los confines de la tierra, a los confines de la tierra el mensaje llegará. Y cuando ese mensaje sea completamente difundido, entonces viene el fin de los tiempos, viene el Señor. Y yo creo que las señales están presentes en nuestros ojos, los tiempos han avanzado, el reloj profético está avanzando. Sabemos que están pasando muchísimas cosas y tenemos que estar conscientes de que estamos, esta generación, como lo dijo una vez Giyavila, esta generación es la que va a ver el regreso del Señor. Y tengo que despedirme. ¿Qué hiciste eso? Milagro de Dios. Bueno, nos vemos. Saludos a todo el mundo. Felicidades. Y que Dios te bendiga. Y Yolanda, volveremos. Para mí fue un placer y honor. Perdona la lata. Para mí fue un placer y honor hablar contigo. Ha sido un tremendo tiempo, así que le agradezco a toda la audiencia del hermano Roberto Álvarez Galloso por estar con nosotros, a toda mi audiencia a través de Yolanda Monge. Gracias por conectar. Gracias por darnos la oportunidad de estar hablando aquí un ratito desde el vehículo del hermano desde su casa. Pero podemos estar en el carro de otra persona, en la sala de otra casa de otra persona, en la cocina, en el garaje, en el patio. Le agradecemos su sintonía y así que sigan sintonizando toda la programación que el hermano Roberto Galloso tiene a través de AG News. Y ahora tengo que procesar eso, pero primero quiero agradecer a Dios que tengamos este buen programa. Y mi mejor deseo es que Dios nos protege, Dios te protege. También, también, para mi primo Reynol de Cuba, el que quiere una caricatura y viaja a Cuba, viaja y habla y pide en La Habana, Reynol de Cuba. Él mismo te hace los dibujos. Mira qué bonito, mira qué bonito. Está tremendo mi hermano, así que gracias mil que el Señor me les bendiga, les guarde. Y yo siempre cierro mi transmisión con esto. Cada uno de nosotros somos generación escogida. Sí. Levantada para este tiempo para proclamar las grandezas de un Dios Padre Todopoderoso que nos sacó del Lobo Cenagoso a su luz admirable. Que Dios te bendiga y gracias por citarme. Gracias, Yolanda. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Ok. Bye, bye. Yolanda.